Lo que le anticipábamos en el bloque anterior, Chiche no toma, no fuma, no se droga, no tiene vicios, el único vicio que tiene es que, no, de noche juega a los jueguitos de programas telefónicos. No, no te creo, en serio, como no puede dormir, mi amigo Chiche, y nunca gana, y llevan un par de veces que tiene la palabra, y cuando tiene la palabra, viste, o no se puede comunicar, o le dicen, espere que hay otro televidente en línea, y el otro hizo catarsis con este tipo de cosas. Parece que el tío Chiche se convirtió en una especie de tanopasman de los programas de juegos telefónicos de trasnoche, doña. Lo irritan a punto tal que los sacan de sus casillas y los desvelan más que un termo entero de café. Si usted se pregunta, doña, ¿qué hace a esa hora viendo tele, cuando debería estar en la cama tapado hasta las cejas con una frazada térmica y la bolsa de agua caliente en los pies, y qué sé yo? Te voy a comentar una cosa que me pasó ayer, viendo tele hasta largas horas de, hasta altas horas de la madrugada, como dicen, hay un programa de telellamados. Hola, teléfono, chicos. Tenés que decirme, ¿qué palabra se forma con estas letras? Y te ganás... ¡Un chorizo! ¡Diez mil pesos! Lo hice por necesidad. ¿Vos sabés que creo que la gente no oye? ¿Eh? Tenían una palabra, viste que hay que adivinar la palabra que está... Una especie de sopa de letras, ¿sí? ¡Alto guiso! Y resulta que son en vivo los llamados. No es que están grabados los llamados. Ah, mira. Podía decir Nogales, podía decir Solange, podía decir, este... ¡Cuancho, está larga! No sé, vos, este... Galenos. ¿Eh? El primer llamado dice Solange. ¡Qué linda estás! Sí, y este... El... La chica que está ahí atento dice, no, 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 yo te voy a dar una ayuda. ¡Mire! Hola. Hola. ¿Quién es? Mariana. ¿Y tu respuesta? Solange. ¡Ay, Dios! No. No. No, ¿sabés que no? ¿Qué? No es un nombre. Las letras tienen que estar unidas. Poniendo estaba la ganza. Empieza con N. ¡Nunca! Por lo tanto, la S no es la primera letra. La mesa está servida. Es más, es la última. Empieza con N. Y no empieza con S, empieza con N. ¿Sí? O sea que no es Solange. Segundo llamado. ¿Quién es? Solange. No. No, a ver, estoy diciendo que empieza con N y termina con S. La S es al final. ¡Claro, boludo! La gente volvió a llamar y siempre decían lo mismo. Fíjate esto. ¿Y tu respuesta? Solange. La c*** de su madre. No, no es un nombre. ¿Qué demás? ¿Y tu respuesta? Solange. ¡Conc*** de tu madre! ¿Cómo te llamás? Juan Ramón. ¿Tu respuesta es? A cruzar los dedos. Eh, Solange podrá ser... De la c*** de tu madre. ¿Cuál es tu respuesta? Solange. ¡Te rompo la trompa! Uno dice eslogan. ¿Y tu respuesta es? ¡Ja, ja, ja! ¡Cormana! Eslogan. No, 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 no. ¿Qué dice la conductora? No, es dos... Eso que me decís es una sola. Me está diciendo dos palabras, es una sola. ¿Qué dice? No solo es una chica con problemas de lo que se decían las palabras, pero además hubo ocho llamados que decían Solange. 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 Solange podrá ser... Ocho llamados que decían Solange. La gente no escucha. No, y tampoco lee. No, escuchen. Escuchen. La c*** de tu madre. Escuchen. La c*** de tu madre. Hay una cosa rara entre lo que entra y lo que se decodifica. Y sí, chiche, la gente no escucha. No como vos, que tenés un oído biónico. Eso sí, lo tendrías que llevar al service un poquito más seguido. ¿Vos naciste en Argentina? No, vine a los siete años. Siete años. ¿Vos naciste en...? Tres años. ¿En dónde? Tres años. No, vinieron hace... ¿Y vos? Tres años, sí, tres años. Yo también. Friero, alos, aceite, azúcar. Este más C20. Y yo no... No te entiendo lo que me decís vos. Abrir bien la boca y que se escuche lo que vos hablabas. ¿A dónde naciste vos? Yo... Yo que bien era China. ¿Viste era chiquito? Que por ahí tres años, más o menos. Vos hablá con señas. Hablá alto, no te oigo lo que me decís. Alto, modula, alto. Hablá bien, por favor. Hablá un poco más alto, les pido, por favor. Yo no los escucho. No te entiendo, chicas. No, háblenme en español. Cac, bra, uvas, gulás. ¿Qué luz? Eh, no, bueno, lo lamento, que tengo que oírlos. Ustedes disculpen, señores, esto va en vivo, ¿eh? Ustedes les molesta la luz, a mí me molesta que no oigo. Ay, qué mal se oye. ¡Chiche! Subir el volumen a tus entrevistados, que así no hay reportaje que aguante. Sacua. 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 Sí. Sacua es con un acuado. Sacua, sí. Si Chiche no entendió, es porque los demás expresaron. Ellos le hicieron mal. Sí. Porque el Chiche tiene. ¿Quién agarra esa de la noche? Además, se quedó hasta cualquier hora y dijo, ya tengo un bloque para mañana a la mañana. Para verlo. ¿Tenía la palabra? Porque lo admiro. Un grande. ¿Podemos pedir para mañana a Maruja? Mañana le pegamos este informe de Maruja a la española, ¿no? Atención, Noticias Caracol.